Ya tenemos en la línea al doctor en física por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador del Instituto de Física de la Universidad UNAM, e integrante de la Academia Mexicana de Ciencias. Es el profesor Héctor Riveros Roche, a quien agradezco mucho el que me tome la llamada. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Preguntándote y nos dirigimos a ti porque has hecho aseveraciones desde tu ámbito de investigador de que este programa del hoy no circula para lo de las contingencias que simplemente no sirven. ¿Nos podrías explicar por qué lo dices? Porque he tomado la precaución de medir la contaminación. Bueno, yo no la medido, sino los datos del medio ambiente indican que tanto en el 89 como en el 2008, como en el 2014 y ahora en el 2015, la contaminación antes y después de la medida ha sido la misma. O sea, no ha bajado para nada la contaminación de día en el aire, a pesar de que el medio ambiente calcula disminuciones y transmisiones cercanas al 10 al 15%. La contaminación no baja ni siquiera a medio por ciento. Doctor, si me permitieras, ¿te podrías despegar un poquito del teléfono para que no nos meta ruido? ¿Así? Escúchame mucho mejor, un poco más fuerte, ¿podrías hablar? Sí, por favor. Bueno, está bien. Sí, ahí estás muchísimo mejor. Ah, bueno. Estos días, estos tres días ha habido contingencia, pero gravísima. Inclusive comentaba yo al inicio del noticiero que la garganta, las mucosas, los ojos van irritados en la mayoría de las personas y sobre todo las alergias por estos altos niveles de contaminación. Bueno, platicábamos hace un momento con la maestra Tania Müller, que es secretaria de Medio Ambiente, y nos trataba de explicar por qué se está dando esta situación. Tú, como investigador, como especialista en el tema, ¿nos podrías dar una breve explicación de por qué se está dando este tipo de contingencias? Bueno, yo lo veo como una consecuencia del cambio climático. El cambio climático lo que ha hecho es exacerbar los cambios meteorológicos en todo el mundo. Hoy en Estados Unidos hay grandes inundaciones en una temporada en la cual no las habría. Nosotros tuvimos tres días de un viento que hacía como 40 años que no había en la Ciudad de México. Sí. Y una vez acabamos el viento de tres días, de repente pasamos a una calma, bueno, ni tan grande. De hecho, hoy en la madrugada estuve sacando los datos del viento desde el día 11 hasta el día 17 en la madrugada, o sea, hoy. Ajá. Y los datos me indicaron que los días 10 y 11 el viento tuvo picos de entre 7 y 8 metros sobre segundo. En cambio, del 12 en adelante, 12, 13 y 14, el viento bajó casi a la mitad, como a 3 metros y medio por segundo. O sea, velocidades de 15, 20 kilómetros por hora máximo. Sí, por ahí. Vientos calma, ¿no? Vientos muy calmados, o sea, de tal manera que entonces la contaminación creció y fueron las dos épocas de contingencia y después cuando declararon la contingencia. Ahora bien, ¿esto que está sucediendo efectivamente es por la alta concentración de vehículos en la zona metropolitana? ¿O por las fábricas y otros elementos? No, mire, una cosa es que Tania Muller insiste en que hoy no circula, ha funcionado, y por lo tanto le quiere echar la culpa a la Corte de Justicia de que el incremento de los vehículos es la causante de este evento a tres meses después de que los efectos de la Corte de Justicia se fueron plenamente. Sí, además hay estudios que durante los ocho meses, cuatro previos y cuatro después de que la Suprema Corte de Justicia dio el fallo y empezaron a circular estos vehículos, realmente no hubo grandes variaciones. Y en tal caso, es obligación de la autoridad el hacer cumplir la norma, ¿no? Que los vehículos que circulan realmente cumplan con las especificaciones de la norma. Bueno, yo creo que la Corte de Justicia, lo único que hizo fue justicia en este caso particular. Claro. O sea, si un coche emite esta cantidad, tiene derecho a taxa de humanidad y punto, no dependiente de la edad. Porque un coche viejo, pero con fluido de inyección, puede tener cambios con vestido catalítico que cuesta tres mil pesos y entonces quedar como coche nuevo. Claro. La edad del vehículo no implica que no tenga los accesorios suficientes para cumplir con la norma, ¿no? No. Lo que yo estoy destruyendo es la tecla de Tania Muller, que la Suprema Corte de Justicia tiene, fue la culpable de esto, porque, aclaremos, en julio empezaron las nuevas revisiones dando la taxa de humanidad cero a quienes lo merecieran. En diciembre fueron los últimos coches que se acogieron a este servicio y entonces cambiaron de un 36. 6% de coches que había con calcomanías 1 y 2, a únicamente quedaron del 5% con calcomanía 2. Claro. O sea, prácticamente derogó, de facto, el hoy no circula. Ajá. En cuyo caso, Tania Muller anunció que si se derogaba el hoy no circula, la contaminación crecería un 77%. ¿Y no es así? En enero, febrero, la contaminación quedó exactamente igual que antes. Es más, a mí me sorprendió mucho que yo hice las gráficas desde 2006 al 2016 y yo pensaba que el ozono ya empezaba a subir otra vez porque está creciendo el número de coches. Pero no, para mi sorpresa, el ozono sigue bajando hasta la fecha. Entonces, no es directamente proporcional con la circulación de los vehículos. No, el problema del ozono circula es que sacó de circulación a coches nuevos y la gente que se queda sin coche tiene que usar el taxi sin microbuses que son altamente contaminantes. O sea, ¿los contaminantes hacen parte vehicular del transporte público? El problema es que la gente que lo deja sin coche tiene que usar el transporte público y ese contamina más que su coche que estaba limpio. Y esas emisiones de Tania Muller no las toma en cuenta. Entonces, ¿no te has tomado en consideración...? No sabe circular, siempre sencillamente. Y entonces, por eso es que ninguno hoy no circula, ha funcionado. Ahora, para mi sorpresa, hoy en la mañana, cuando hice la gráfica de los vientos, me di cuenta que el día 15 y 16 el viento era muy semejante. Pero hay una diferencia. Para la contaminación, el día 15 circularon todos los coches y el día 16 quitaron un millón de coches de circulación. Por capricho de la Cabe nada más. Realmente eso no está afectando. El hecho escueto es que el ozono medido el 15 y el 16 es prácticamente el mismo. O sea, no bajó la contaminación. Te demostró una vez más lo que vengo diciendo todo este tiempo. Que ninguno hoy no circula, ha bajado la contaminación de sonido. Y el día de hoy, le voy a comentar, doctor, que prácticamente el 40% de los vehículos circularon y un 60% no deberían haber circulado. Y la contaminación bajó a 124 puntos y meca de acuerdo al reporte de las 4 de la tarde. Bueno, yo estoy esperando que lleguen las 7 de la noche para volver a sacar las crudas que saqué ayer, que son completas. Y entonces ya puedo comparar si fue la causa, fue el viento o fue la disminución. Ahora, ¿por qué dice que te quedaron el 40% de circulación? No, no es eso en 20. No, lo que sucede es que el día de hoy supuestamente no circulaban placas 0, 1, 2, 4, 6 y 8, que representan el 60% del parque vehicular de la zona metropolitana. No, 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 eso no es de esa manera. Esas placas pares se refieren únicamente a las coches con holograma 2, que son del menos del 5%. Sí, pero la medida que se tomó el día de hoy implicaba los vehículos placa 0, placa terminación 1, terminación 2, terminación 4, terminación 6 y terminación 8. Todos los pares no circulan, más los del encomado rojo, que eran el 1, el 1, el 1 y el 1 y el 1 y el 2. Más todos esos, lo que representa el 60% del parque vehicular. No, hasta donde yo tengo noticias de mis compañeros, se quejan de los mismos embotellamientos, normal, yo vivo muy cerca de ese agujo y entonces no me tocan embotellamientos. Pero lo que yo leí en el medio ambiente... El reporte que emitió el CAME, el día de ayer en la noche, es precisamente eso. Y hoy supuestamente la autoridad del Distrito Federal iba a detener y remitir al corralón a todos los vehículos que no hicieran caso de la medida. Pero la realidad es que muchísimas personas no tuvieron posibilidad de enterarse y que es otra de las cosas que viene sucediendo, ¿no? No, pero creo que tenemos información distinta. Yo tengo entendido que únicamente uno de los 5 grupos de placas, es decir, descansó totalmente... No, pero fue una medida extraordinaria, doctor. Y de hecho, le recomiendo... Síganos, siga el punto crítico, www.elpuntocritico.com Y ahí va a estar bien informado, información útil para la toma de decisiones, ¿no? Le agradezco mucho el que nos haya tomado la llamada. Ok, gracias a ustedes. Y que nos haya dado su opinión. Lo voy a buscar el día de mañana para que me platique. Ajá. Y comentemos cómo quedó esto de la contaminación, porque parece... No sé, acá está por ciento dos ocho, sí, algo debe haber bajado. Sí. Pero sobre todo porque se aturó el sistema público. Claro. Bien, doctor, muchísimas gracias. Gracias, doctor.